1, 2, 3 Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, este, bueno, este debe ser el cuarto, quinto, no sé, estoy perdido en tantos videos Bueno, hoy nos vamos, así que retorno a Curitiba Y me van a acompañar un poco en el trayecto Bueno, no me van a ver mucho, ¿no? Porque lo que quiero es mostrarles el paisaje hermoso que hay por este estado de Santa Catarina en Brasil Sí, antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like De suscribirte a mi canal que no cuesta nada, no te cobra nada Y así me motivas a seguir creando más contenido para ustedes Ahora, también no olvides de seguirme en mi Instagram Que es muy importante también porque ahí he subido bastantes fotos de este paseo hermoso que hemos hecho Así que, sin más preámbulos, comencemos con el video Y bueno, ya nos estamos yendo ¡Gracias! 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 las ostras ostras miren lo que va a comer aquí el cumpleañero vas a comernos eh? voy y aquí estas preparado? claro acostumbrado ya acostumbrado no todo le eché sales este es el mio eso vas a comer? nada estoy en una grande ay no 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 yo no voy a comer ni lo voy a pagar no voy a probar un desafío si David prueba que llegue a los 500 likes eso 500 likes no 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 voy a comer eso mi amigo ya estas listo? quiero ver, quiero ver, todos quieren ver cosas simples todos quieren ver el limoncito agarra ya está riquísimo está riquísimo miércoles bravo aplauso acontece acontece ahora va a comer el cumpleañero vamos a ver un poquito todo todo que tal que tal que tal? no 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 me lo pediría no? no a ver pasale el mas pequeño el mas pequeño este creo que es el mas pequeño este yo lo preparé no 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 es el mas grande hermano lo preparé pues loco ese esta mas chico ese mira no tiene mucho echale el limon porque es para que pase si no no va a pasar eso bañale el limon ponerle el limon y sale hermano con limon pasamos el tequila entonces eso la salsita mira hermano eso es limonada creo oye tengo que mojar un poquito o no? no pues ya esta morder perdón morder no se rebala en la boca ya 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 dale 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 espera espera wecchi espera espera es un video para nosotros igual 1 2 2 no se fue nunca no se fue nunca hermano dale tenia que succionar ya pues succionar tenia que succionar y decir soltalo un poco con tu cuchillo pero es que no salio hermano es el destino que no quiere que coma estas cosas ya pues eso soltalo ablandalo eso no se va a mojar hermano dale dale al tiburon o no mas sos alerico yo si al tiburon ya 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 al tiburon martillo soy alerico al barbudo sos alerico yo creo ya eso este este quile hermano ya alalo mascarlo un poquito y tragalo 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 no lo vas a botar que debo esas no yo lo voy a subir en youtube a atar tragalo tragalo no lo quiero tragalo no lo quiero tragalo nosotros ya cumplimos cumplimos ahora viene el turno de david pucha no quiero vamos vamos david vamos miren todo lo que hago por ustedes no puedo vamos vamos dale vamos que rico uno dos tres tragalo 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 paro pero no se puede de verdad que no se puede bueno yo no puedo porque no me gustan las cosas crudas así que hermano sorry el unico que pudo y aqui tenemos el siri que le dicen a cam que en si es una osea es carne de cangrejo en su propia caja ahora se le voy a mostrar listo preparado todo y bueno este otro plato que yo no he comido nunca voy a probar un poco que son las langostas así que vamos a ver que tal miren veremos bueno vamos a probar a mi padre porque le voy a preparar la cara de ese mollo encima de ella ¡Suscríbete! 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 Estoy súper cansado A ver, déjenme ver la hora Son las 10 y 48 Aquí, ¡ay! ¡Estoy cansadísimo! Lo único que quiero ahorita es bañarme y echarme y editar este video para que ustedes lo puedan ver toda esta aventura que hice en mi primer viaje o sea, mi segundo viaje y quiero mostrarles a ustedes esta aventura bonita que hice con amigos y espero que les guste de verdad todos estábamos todos habíamos hecho nuestra cuarentena bien, todos en nuestras casas, entonces eso no hubo problema y siempre que salíamos o sea, cuando vas a entrar a salir a la calle o un restaurante entras al restaurante con barbijo y te sientas en tu mesa y te puedes quitar el barbijo ese era el reglamento ya que si quieres ir al baño tienes que volver a ponerte el barbijo e ir al baño entonces siempre tomamos las medidas de precaución también de cuidado y cuando hicimos las trillas también respetando y no teniendo el contacto entonces quería aclararle eso ya estoy en casa gracias a Dios solo me resta agradecer a Dios por haber llegado y por esta experiencia a mis amigos también por invitarme vivir o conocer otro lado otra ciudad que yo no conocía y agradecer a todos ustedes también por acompañarme siempre agradecer a Dios siempre a mi familia y quiero agradecer a Brasil a todos por acogerme de una buena manera y en este país tan maravilloso que cada día me sorprende más muchas gracias de verdad de corazón espero que este video les guste no olviden de dar like de suscribirse a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en un próximo video chau chau